Mi ex, toxica, es exótica Un par de vasos dice call me back Un par de besos y se pone erótica Mi ex, toxica, es exótica Un par de vasos dice call me back Un par de besos y se pone erótica Fingía que no me quería, yo sabía que mentía Porque al otro día ella llamaba Decía que se iba y que no volvía Que nunca me la vería, pero después se quedaba Ella sabía y yo sabía Ambos sabíamos que me usaba, pero Mi ex, toxica, es exótica Un par de vasos dice call me back Un par de besos y se pone erótica Mi ex, toxica, es exótica Un par de vasos dice call me back Un par de besos y se pone erótica Ya se va, pero siempre terminamos juntos No sé si es una obsesión o es un amor profundo Y si algún día decidimos irnos de este mundo Podemos solucionarlo aplicando la de Curco Ya no la busco y ella puede No escuto caigo siempre Un segundo es suficiente para convencerme de que quiere verme Terminamos y volvemos, nos vamos y nos vemos Hay esa mujer Nos odiamos, no queremos Nos amamos de nuevo Ya no sé qué hacer Lo intento y no se puede Los pretextos se mantienen Te juro que quiero dejarla Pero vuelvo a cagarla cuando dice que me quiere Mi ex, toxica, es exótica Un par de vasos dice call me back Un par de besos y se pone erótica Mi ex, toxica, es exótica Un par de vasos dice call me back Un par de besos y se pone erótica 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 Gracias por ver el video.